¿Qué es la cultura de escucha activa y continua? ¿Qué es la cultura de escucha activa y continua? Es ahí cuando el bienestar, digamos en este momento, es una prioridad tanto en la salud física como en la salud mental de nuestros colaboradores. Pero no podemos dejar de lado también el bienestar financiero, que es una gran preocupación por estos días y que lo han expresado así los empleados de las empresas. Solo el 29% de las empresas en nuestro estudio global de tendencias de talento ha expresado que tiene estrategias de bienestar y salud. Es por eso que los invitamos a que las tengan porque es una oportunidad importante. Entonces, en resumidas cuentas, es muy importante escuchar de forma activa y frecuente en estos momentos. Por favor repensemos y rediseñemos, abordemos esa experiencia del empleado desde una forma, una visión distinta. Y conectemos desde la empatía, desde la responsabilidad y desde la emoción pensando en el bienestar, no solamente de los colaboradores, sino también de sus familias. Con esto van a poder lograr un mayor compromiso de sus colaboradores y por ende mayor productividad en estas, digamos, nuevas dinámicas laborales por las que estamos transitando. Gracias por escucharnos, esperamos que estas cápsulas sean de mucha utilidad para todos ustedes.